Algo está cambiando dentro de mí Es extraño lo que empiezo a sentir Y en mi corazón hay una tormenta de emoción Busco una ilusión Algo está cambiando dentro de mí Ya no sueño ni pienso como ayer Este es mi amanecer Siento que ya soy una mujer Si añera seré Siento mi alma despertar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón gritar Me quiero enamorar Todo va a cambiar Quiero la niña atrás La aventura va a empezar Algo está cambiando dentro de mí Tengo tantas metas por cumplir Y mi respiración se va acelerando Yo sé que yo Yo sé que yo Te haré caso al corazón Siento mi alma despertar Y no voy a empezar Y no voy a parar Y no voy a parar Hasta hacer mis sueños realidad Siento mi corazón Siento mi corazón gritar Que puedo brillar con mi propia luz Del amor no tengo miedo Como un ave en pleno cielo Volaré con libertad Siento mi corazón gritar Siento mi alma despertar Siento mi alma despertar